y así se puso el árbol acá enfrente de nuestra casita miren está tirando todas las hojas pero el color se ve muy bonito en unos días no va a tener nada nada de hojas y ese árbol que se ha puesto muy rojo pero rojo bonito ese está en el parque y así se han puesto de bonitas estas flores acá así están los girasoles ahorita no sé yo pienso que no es temporada pero nacieron acá y están muy bonitos aquí caminando viendo todo lo que ha nacido a las famosas campanillas que conocemos en el salvador y que aquí las conocen por glorias de la mañana y 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